Angie, pregunta, dilema. A ver. ¿Amar lo que haces o hacer lo que amas? ¿Amar lo que haces o hacer lo que amas? Mira, yo sé que la respuesta correcta es hacer lo que amas. Sí, pero fíjate que desafortunadamente, bueno, no, vamos a quitarlo desafortunadamente porque no hay que calificar. La vida, a la gran mayoría, si no es que a todos, nos lleva para hacer cosas que no, de entrada no amamos y no queremos. Ya ves, por eso yo no quiero ser adulto. Sí, es cierto, sí es cierto, fíjate. Y es que fíjate, hay muchas condicionantes para que ahorita en la etapa adulta hagamos cosas que no nos satisfacen. Lo que estudiamos, por ejemplo, la carrera que estudias, ya sea a nivel técnico o nivel licenciatura, muchas veces nos lo hacemos con una conciencia plena y entonces terminamos algo que no nos termina por satisfacer. O te obligaron tus papás. O te obligaron tus papás, exactamente. Entonces, lo que estudias te obliga a hacer algo, desempeñar una actividad, un oficio, que bueno, no es muy grato para ti. Dos, no hay opción y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y tienes que mantener una familia o mantenerte a ti mismo. Entonces, pues es el trabajo que hay y lo hago. Tres, ya viene el negocio de la familia. Sí. Y entonces, pues te dedican todos a la carnicería, pues tienes que atender una carnicería. Que haya, para allá voy yo. Que haya, para la carnicería. A la carnicería no, pero familiar. Sí, porque dices luego, ¿cómo voy a matar el esfuerzo de mis antepasados? Exactamente, ¿cómo? Pero eres el primogénito y el único varón de la casa. ¿Cómo es que no tienes? Y en ti caerá todo lo más. Exactamente. Entonces, tienes que hacer algo que no te satisface. Entonces, la gran mayoría empezamos por hacer ese tipo de cosas. La verdad, la verdad. Yo creo que es muy poquita la gente que de manera afortunada empieza muy temprana edad a hacer lo que ama. Que es un proceso de descubrir, de descubrir para qué eres bueno y qué haces, para qué eres bueno y que lo hagas con amor y con talento. Entonces, son cosas que tienen que darse con el tiempo. La vida no te trae a los 20, 22 años la sabiduría y la sapiencia para decir tengo este talento, esto es lo que yo amo y es lo que quiero hacer. Es que deja tú los 20, si cuando iniciamos a estudiar una carrera universitaria, por ejemplo, yo tenía 17. A los 17, ¿qué vas a saber de lo que eres bueno o lo que te va a gustar después el resto de tu vida? El resto de tu vida. Mira, Angie, te platico rápidamente. Yo estoy ingeniería industrial. O sea, nada que ver con lo que estoy haciendo. ¿Y te gustaba o por qué te metiste en eso? No, no me gustaba porque como yo había estudiado en la preparatoria y para brincar a la ingeniería era el pase automático, no presentabas examen y admisión. Y aquí soy. Y aquí soy, aquí me quedo, ¿no? Y aparte la presión social de que es lo que viene para la industria maquiladora en el país y te vas a tener trabajo, vas a ganar bien. Oye, y luego pasa también al revés, ¿no? Que estudies lo que te gusta, por ejemplo, en mi caso que yo estudié periodismo, conciencias políticas, pero luego llegas a ser adulto y dices, no, pues de esto no puedo vivir. Entonces te tienes que cambiar algo que no te gusta, pues para sobrevivir. Exactamente, sí, definitivamente. Son cosas, a veces las haces con conciencia, pero resulta que las condiciones posteriores no te van a dar para vivir. Ya en algunos programas habíamos platicado del IKIGAI y cosas, estas cuatro facetas, para que eres bueno, lo que amas, si contribuyas al mundo y que te paguen, que te paguen por eso. Justo de eso me estaba acordando, porque luego nos comentaste en esa ocasión que hay veces que, ok, pues trabajas en algo por X y Y razón, que a lo mejor no te llena al 100%, pero sí podríamos buscar otra cosa que nos traiga esa como armonía o gusto a nuestra vida, ¿no? Exacto, ahora, ya estás trabajando, ya estás haciendo lo que estás haciendo hoy por hoy. Mira, ¿cómo empezamos a querer de alguna manera, si no es que amar plenamente lo que hacemos, si podemos encontrar elementos, elementos valiosos a lo que estás haciendo? Oye, a ver, número uno, no es lo que te satisface, entonces no lo tengas como centro de plenitud en tu vida, el trabajo que estás haciendo. Vas a una oficina todos los días, tu jefe te cae gordo, este, los compañeros, algún elemento, Angie. Te roban la comida en el refri. Te roban la comida en el refri, pero alguna cosa es buena. O el horario, la cercanía, o tus compañeros, o el uniforme, o el edificio, o lo que quieras y gustes, pero dentro de toda la cuestión que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy seguro que hay una, dos, tres cosas con las que te puedes un poquito encajar para poder armonizar tu vida y empezar a querer lo que haces. Pues como dicen, ver el lado bueno de todo, ¿no? Exactamente, y entonces no padeces eso. Si ya tu reto es emigrar a hacer lo que amas, entonces de una manera consciente vas diciendo, estas ocho horas no son mi centro de atención, no me frustro, no me aflijo, no padezco, pero estoy alternando cosas que sí me están llenando, que sí me llenan, ¿no? Oye, pues resulta que me fascina poner uñas, por decir algo, ¿no? Y entonces en las tardes o los fines de semana médicos poner uñas. O me gusta hacer ejercicio saliendo de la oficina y me voy al gimnasio. Exactamente, sí. Nada más recuerda que esa actividad tendrá, con el paso del tiempo, que generarte un ingreso. Porque tienes que emigrar de lo que haces, que te deja el ingreso, a algo que amas, pero que también te deja la entrada. Puede ser coach, como Gloria, que viene aquí, y a ella le encanta todo el lifestyle del deporte y es coach. Ah, exacto, claro. Ya ves, Gloria, estamos mencionando. Oye, pues lo vamos a recordar toda la semanita. Tus redes sociales. Tomás Espinosa en mi Instagram y mi Facebook, y Tomás Espinosa Coach en mi Instagram. Muchísimas gracias, Amar. Por siempre traernos temas que nos hacen pensar. Excelente, gracias a allí. Gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a nuestra mañana.